Bueno gente, ¿qué más? ¿Cómo van? Bueno, en este momento les traigo un nuevo video de cómo funciona Warzone Mobile en mi iPhone 11 en marzo de 2024, así que comenzamos. Bueno, cabe recalcar que llevo jugando con este celular alrededor de un año aproximadamente y lo he estado probando en este juego prácticamente desde aquí salió y pues por ese motivo creo que tengo una experiencia de uso bastante buena para compartirles a ustedes. Primero, lo que les voy a decir es ¿Qué tal está su rendimiento actualmente? Bueno, sabemos que el iPhone 11 tiene una potencia bastante buena la verdad con Warzone Mobile que es un juego excesivamente demandante causan una demanda de potencia muy importante en este celular tanto en carga de mapas, carga de texturas, tasa de refresco la verdad en esos puntos actualmente va bastante bien un poco mejor de lo que mucha gente piensa a pesar de ser un celular ya bastante viejo tiene alrededor de más de 4 años ya llegando a 5 años de su lanzamiento digamos la experiencia en cuanto a su estabilidad no está para nada mal lo que sí voy a decirles a ustedes es que este celular al ponerle en sus ajustes gráficos los máximos tanto en calidad de cuadros como en calidad gráfica suele collar un poco ¿y esto por qué? porque a ver, el celular aguanta bastante bien la carga gráfica que se le asigne pero muy importante, su temperatura aumenta y esto por consiguiente pues también va a generar que el celular baje el brillo de su pantalla ya que pues sabemos que los iPhone al generar un calentamiento supremamente excesivo suele bajar el brillo de su pantalla para estabilizar un poco la temperatura y pues eso es lo que sucede jugando a la calidad gráfica máxima es que permite el juego eso en cuanto a un punto negativo ¿no? pero bueno, entonces ¿cómo podríamos solucionar esto? es bastante fácil lo único que tenemos que hacer es bajar los ajustes gráficos del juego ya sea su tasa de cuadros y calidad gráfica tasa de cuadros a 30 fotogramas que pues es lo más bajo y calidad gráfica lo más bajo posible también esto pues para que no tengamos así problemas de que el celular no baje el brillo de la pantalla ya que pues cuando jugamos suele ser molesto que baje el brillo de la pantalla mucho menos de la mitad incluso entonces pues ese punto muy importante bueno, muchos me preguntarán ¿cómo está el peso del juego actualmente? está pesando alrededor de unas 7 GB que si lo comparamos con Call of Duty Mobile pues la verdad no está nada mal el peso pues 7 GB, 8 GB vendría siendo como el estándar actualmente entonces pues en ese aspecto no está nada mal y bueno gente ya para finalizar este video ¿cómo es el drenaje de la batería? ¿se drena mucho de la batería al jugar este juego? pues bueno la verdad tengo que decirles que la condición de mi batería está en alrededor de un 85% y yo juego con el brillo al máximo y pues la duración de la batería al jugar no es la mejor se drena la batería bastante pues a comparación de estar realizando una tarea normal pero no es algo digamos excesivamente preocupante ¿no? se gastaría de la manera normal pues ya que es un juego que demanda de muchos muchos recursos de procesamiento tanto gráfico como de CPU entonces pues bueno gente este sería todo el video por hoy entonces espero que se suscriban que me apoyen y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!